Bueno, nos encontramos con Gonzalo Zunica, director del Hospital de Nacimiento. Gonzalo, queríamos conversar un poquito del tema de la falta de médicos que ha afectado al Servicio de Salud de Nacimiento últimamente. Sabemos que se han ido algunos médicos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo van a continuar las tensiones para la ciudadanía de nacimiento? Efectivamente, las últimas semanas y el último mes hemos estado con una disminución de horas médicas, producto de que cuatro de nuestros médicos ya terminaron su etapa de destinación y formación. Cuatro de los médicos que trabajaban en el hospital ahora ingresan a hacer sus becas. No es que hayan renunciado, sino que son médicos que se fueron a hacer sus especialidades. Por lo tanto, estamos en un par de semanas con menos médicos, pero lo que se revierte completamente el día 6 de abril. El día 6 de abril ingresan cinco médicos nuevos y esto nos permite ya tener nuestro staff completo de equipo médico. La verdad es que es una ventaja. Pasamos de tener 10 médicos a tener 11 médicos en los primeros días de abril y con eso esperamos enfrentar el año de una mucho mejor manera. ¿Qué es lo que se está haciendo a nivel de hospital, a nivel de posta, estos días donde la falencia de médicos está afectando a la comuna? La verdad sabemos de algunas personas que no están recibiendo su atención, que solamente están recibiendo recetas. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que está pasando con ellos y cómo lo van a enfrentar en los próximos días? Mira, así como todas las veces que ha habido disminución de médicos, nuestra primera estrategia fue buscar médicos de reemplazo. Pero no hay médicos de reemplazo en el sistema como nos ha pasado otras veces, lo que nos ha llevado a priorizar atenciones. Nosotros estamos en algunos casos más graves y más complicados, digamos, citando a nuestros pacientes crónicos en otros momentos. Aquellos que pueden esperar quizás un par de semanas, estamos dándoles las recetas por un mes para que no se queden sin sus medicamentos. Pero, de todas maneras, estamos haciendo un listado para priorizar aquellas atenciones apenas regularicemos nuestra cantidad de médicos. A ver, estamos haciendo atenciones de morbilidad, estamos haciendo atenciones de crónicos y las atenciones de urgencia también las estamos realizando, solo que todo se está viendo bastante disminuido en estas últimas semanas. Así que, como les digo, esperamos que en los primeros días de abril podamos regularizar las atenciones. Si hay algún caso específico en que se queda sin su control, está descompensado, no tiene la receta, acuda a su equipo de sector donde vamos a buscar la manera de darle alguna atención y, en el peor de los casos, digamos, vamos a buscar alguna forma de solucionar su problema lo antes posible. No obstante, como les digo y les repito, los primeros días de abril ingresan ya cinco médicos a nuestro equipo, lo que nos va a permitir tener ya un staff completo para enfrentar el invierno y todas las patologías clánicas. En ese mismo tema, doctor, ya se están realizando las vacunaciones, ¿no es cierto?, la campaña de invierno. ¿Cómo está eso? ¿Nacimiento? ¿Cómo va? ¿Cómo está avanzando? ¿Y en qué horario se puede acercar la comunidad a vacunar? Desde el día viernes de la semana pasada ya abrimos e iniciamos nuestra campaña de vacunación. Les recuerdo que la vacunación es contra la influenza. La influenza es un virus muy complicado y que puede ser muy grave y mortal en pacientes crónicos, en pacientes de grupos de riesgo que están definidos, bebés recién nacidos, menores de un año, adultos mayores, embarazadas y algunos otros grupos de riesgo que están publicados y definidos en la página de nuestra red de Facebook también. Invitamos a todos estos usuarios que son de los grupos de riesgo a vacunarse desde ya, de lunes a viernes, desde las 8 y media de la mañana hasta las 4 y media de la tarde y los viernes hasta las 3 y media, al vacunatorio del hospital, a los vacunatorios de nuestro SECOF, Julio Emmerman y Lautaro. Acúda lo antes posible porque una vez que usted se vacuna demora un par de semanas en hacer inmunidad y todavía no hemos empezado a limpiarlo. Quiero recordar que el año pasado nuestra comuna sufrió el lamentable fallecimiento de un par de personas que no se habían vacunado. Entonces, no miremos esto como algo tan simple. La vacunación contra la influenza puede salvar vidas y estamos a muy buen tiempo de poder acudir a vacunarse.